¡Hola, hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy vengo a traeros un vídeo relacionado con el pedido del catálogo número 1 de Oriflame. Como os dije en el vídeo pasado, que fue el catálogo número 1, obtenía ya de ya este pedido porque lo tenía ya enviado a la empresa. Entonces estaba a puntito de llegarme. Así que bueno, ya por fin está en casa, que yo estaba deseándolo. Y una vez más, pues os lo voy a traer para que veáis las cositas. Y esta vez sí que sí, a tiempo antes de que termine el catálogo. Así que nada, voy a pasar a enseñaros los productos. Si tenéis ganas de saber cuáles son, pues nada, quedaros y seguid viendo este vídeo. ¡Suscríbete! Tengo la caja ya abierta porque me llegó el pedido justo esta mañana y bueno, he estado revisando que todo viene correctamente. Y nada, bueno, lo he dejado todo tal cual, ¿vale? Aquí tengo el sobrecito, bueno, con el albarán, la factura y algunos documentos que ya he metido para tenerlos controlados. Tengo por aquí el catálogo que os estaré haciendo la revisión próximamente, después de que termine, por supuesto, el catálogo en curso. Y se trata del número 2. Esa sería la portada del nuevo catálogo, pero como siempre, lo que viene dentro de él os lo desvelaré en la próxima revisión, ¿vale? Y ahora sí que sí, comienzo con los productos que vienen en este pedido, que no son pocos, la verdad. Tengo dos aceites esenciales de árbol de té que están por aquí. Y bueno, ya sabéis que el aceite de árbol de té es súper bueno para el acné, en este caso para las pieles acnéicas, ya que con una gotita es suficiente para secar un granito. Y bueno, también para un sinfín de cosas porque es antibacteriano. No voy a detener mucho porque os he hablado muchas veces de él, incluso hice una reseña hace ya mucho tiempo. Y la tenéis por el canal, que si me acuerdo, pues os la dejaré abajo linkeada, ¿vale? Es de la Gamalos Natur y es, bueno, pues es un aceitito que viene súper concentrado. Voy a ver si os lo puedo abrir para que lo veáis. Yo ahora mismo estoy con otro, pero la verdad es que me terminó gustando el de Oriflame. Y la verdad es que venía súper bien de precio, no sé si venía a 2.99, de todas formas os pondré los precios también debajo en la cajita de información, ¿vale? Más cositas. Tengo cuatro cremitas universales, ¿vale? Aquí hay dos y aquí otras dos, que en este caso es la de canela, es la de aceite de canela y la verdad que huele genial. Yo tenía una, se la enseñé a mi compañera y quedó enamorada del olor. Ya os digo, me encanta. Y bueno, pues como podéis ver, le hablo mucho a la gente y es por eso, por lo que en este pedido hemos arrasado con la crema universal. Voy a ir guardando los productitos, porque si no, no tengo donde poner más cosas. Bueno, proseguimos y os enseño un trío de productos que venía de novedad en este catálogo número 1. Se trata de este set, ¿vale? Que venía el bálsamo labial, que es este de aquí y ahora os enseño la crema protectora e hidratante y la crema de mano, ¿vale? La cremita de mano es un poquito más grande que la del rostro, por supuesto. Y se trata del set de miel y almendra. ¿Vale? Almendra, aceite de almendra. ¿Vale? No sé si lo podéis ver por aquí, que lo pone. Pero bueno, huele genial. Y la verdad es que me hacía falta una cremita de hermanos y un bálsamo labial que siempre suelo llevar en el bolso, porque en este formato la verdad es que es súper cómodo. En formato barra, que se me caen. Y bueno, ya veis, tiene bastante producto y huele súper bien a miel. La verdad es que a mí este olor de oriflén a miel me es súper gratificante, me gusta muchísimo. Y la verdad es que este trío valía 9.99, eso sí creo recordarlo bien. Y está súper bien, porque trae esas tres cositas que ahora para la sequedad de los labios con el frío y este tiempo que tenemos, viene estupendamente. Más cositas. Dos esponjitas de maquillaje, también de... O iba a decir también de oriflén, pero es que es lo que os estoy enseñando. Como podéis ver, voy a abrir una porque una de ellas es para mí. Esta es la que más me gusta. Aquí aparentemente es súper dura, pero la verdad es que va genial. Tengo por ahí detrás, que os la voy a enseñar, por aquí tengo la anterior, ¿vale? La última que sacó oriflén, que es así con este formato así biselado. Y la verdad es que no me termina de convencer. La textura es mucho más dura que esta de aquí al humedecerla. Y a la hora de lavarla me cuesta un poquito retirar el maquillaje, ¿vale? Lo que es la suciedad. Sin embargo, con esta, que yo creo que es como más porosa que esta última, que la verde, pues se retira el maquillaje más fácil, es más blandita a la hora de la aplicación de los productos. Y a mí, yo, en cuanto a preferencias, prefiero mucho más la morada que la verde. Entonces, con esta, no estamos en productos terminados, pero ya os adelanto que no volveré a repetir con ella. Y me quedo con esta. Es por eso que me la he vuelto a pedir. Así que la voy a dejar por aquí también. Y bueno, una más a la colección. Más cosillas que yo os cuente. A ver. Tengo nuevas mascarillas, ¿vale? De estas que han salido de monodosis, de la gama Los Natur, ¿vale? Cuatro. Dos de fresa y dos de manzana. Quiero recordar que la de manzana es purificante, lo pone aquí, ¿vale? Manzana purificante, es para todo tipo de pieles, supuestamente. Y es una mascarilla limpiadora. Sin embargo, la de lichis, perdón, esta es de lichis, las dos. Os he dicho de fresa, pero no. Es también para todo tipo de pieles y es lichis radiante, ¿vale? Se supone que es iluminadora, para dar luminosidad a la piel. Y se supone que es una mascarilla peel off. Y os digo se supone porque no he probado ninguna de ellas y tampoco son para mí. Así que no os voy a poder enseñar, pero si queréis decídmelo abajo y me la pido, me pido alguna, para hacer un vídeo expresamente para el canal, ¿vale? Creo recordar que si pedíamos dos salían a tres y algo y si pedíamos dos, si pedíamos una salía a tres y algo la mascarilla y si pedíamos dos a cuatro noventa y nueve o cosas así. Pero ya os digo, abajo os dejo todo, ¿vale? Tengo dos cepillos para la ducha, para frotarnos la espalda, que la verdad es que están bastante chulos, así en tono murado. Y bueno, son cepillos pues normales, así tipo para, ya os digo, para frotar, así que para la ducha. Venían creo que a unos cuatro euros y están muy bien. Bien, os enseño máscaras de pestañas, que en este caso tengo la de Colour Box, la Fat Lash y la, que se me va a caer la caja, que lo estoy viendo venir. Y la 5 en 1 Wonder Lash Blackout Black. Esta es la nueva que han sacado, la Luminescene. Bien, la última que ha sacado de One, que creo que no podéis ver cómo se llama porque viene bastante reflectante. Y la Colour Box, ahí la tenéis. El cupillón de esta es como para dar volumen, es así gordito. Y esta es de cerda de silicona, ¿vale? Así que no son para mí, no puedo abrirlas, así que lo siento. Por otro lado, y hablando de máscaras, en este caso no es de pestañas, sino de cejas. Esta sí me la he pedido yo. Tengo el de Make Me Brow, de Essence, que me encanta, he repetido con él por segunda vez. Pero he querido probar en este caso el de Oriflaine y creo que puede ir muy bien porque el cepillito viene a ser más o menos igual. O aparentemente así aparecía en el catálogo. Se llama Brow Cara. Es de The One también. Y es así. Bueno, el cepillito quizás sea un pelín más grandecito. Pero bueno, ya lo probaré, lo estaré probando y os contaré a ver qué tal. Este es en el tono, a ver si lo veo, Medium Brown, ¿vale? No sé si vais a poder verlo, pero bueno, está por ahí. Y ya os contaré, ¿vale? Y a ver, por último os enseño dos bases de maquillaje de Colourbox también, que son la Colourbox Foundation, ¿vale? Sin más, no tiene mucha más ciencia. Las dos son iguales. Sin embargo, esta es la 33403 Life Ivory. Y esta es la 33404 Natural Beige. Tampoco son para mí, por lo que no puedo deciros qué tal irán cuando las abran. De todas formas, les preguntaré, porque son primas mías las que las van a utilizar. Y ya os cuento un poquito por encima, pues más o menos, cómo les va. Y en este caso, un lápiz de ojos y un esmalte de los Longwear Nail Polis de The One. Este es el tono 33938. Creo que era el fucsia frill o algo así. Y este es el lápiz de Colourbox también, que es el Colourbox Ice Pencil en el tono negro, ¿vale? No tiene pérdida. Tengo que deciros que este lápiz, concretamente, yo pensaba que iba a ser más grande. Pero ya me podéis decir que es bastante pequeñito. Comparado con los demás, por ejemplo, tengo por aquí el de The One. Tengo por aquí el de The One, que ya veis que es bastante más grande, ¿vale? Comparado con el de Colourbox. Ahí lo podéis ver, ¿vale? Es un pelín más pequeño, pero bueno, es lo que hay, ¿vale? Y creo recordar que salía a 3 euros, cosa así también, ¿vale? Y bueno, pues esto sería todo por el pedido del catálogo número 1 de Oriflén. Tenéis 9 días todavía por delante, o quizás 7, para hacer vuestro pedido. Si os animáis a cogeros algo, si os ha gustado algún producto de los que os muestro. Y bueno, pues nada, que tengáis un feliz catálogo para aquellas que hacéis pedido y a las que no, pues nada, que tengáis buen día, buena semana y que lo paséis genial. Un besote enorme, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Chao!